Música En Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día cubierto variando nevosidad parcial, con temperatura mínima de 12 y una máxima de 18 grados. En Quilpo y Villa Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 25 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 25 grados. San Felipe y Los Andes tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 30 grados. Cartagena y San Antonio presentarán un día con nevosidad parcial, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 17 grados. La unidad de fomento, 28.556 pesos con 98 centavos. La unidad tributaria, 50.021 pesos. El dólar, 862 pesos. El dólar, 53.556 pesos. Gracias por ver el video.